Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros de la 4T en busca de la información para esta cuarta transformación. Y antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con tu like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de este mensaje que nos dio a conocer el presidente de la república el día de hoy. Esto, pues derivado de los ataques que se están haciendo en contra del gobierno federal y también hacia la persona del presidente. Sabemos que estos grupos opositores están tomando esta bandera ahora sí que de sintiéndose feministas y aprovechando lo que se va a llevar el día de mañana que es esta marcha. Pues obviamente con alusión al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, sabemos que esta es una marcha leal, debería ser leal. Yo siempre lo he dicho, lo he reiterado en algunos videos que he hecho. Este día es para conmemorar a la mujer, para realzar el nombre de la mujer y no solamente debería ser un día, debería ser todos los días. Independientemente de ello, hay personas o grupos que utilizan este día para poder hacer vandalismo. Y no estoy mintiendo, los hechos, los acontecimientos que han hecho durante varios años lo demuestran. En lugar de hacer una marcha pacífica, de exponer el sentir, porque yo creo que todos estamos a favor del abuso de género, en este caso de la violencia que hay contra la mujer. Lo vuelvo a decir, lo reitero, yo vengo de una mujer, tengo hermana, tengo esposa, tengo también primas, cuñadas, suegra, bastantes mujeres a mi alrededor y obviamente a mí no me gustaría ver que ninguna de ellas sufriera. Pero aquí lo desagradable, lo ruin, es que estos grupos utilizan este tema para poder seguir atacando. He hecho videos, de hecho hice uno hace rato en Pregoneros, para que vean el nivel de cinismo que manejan algunas personalidades porque en su tiempo hasta alentaban la agresión utilizando ahí, ustedes lo pueden ver, cañones de agua según para poder detenerlas. Cuando tenemos ahorita un presidente de la república que permite la libertad y sobre todo sin represión, cosa que yo creo que cualquier otro lo haría. Si estás dañando el patrimonio cultural, pues obviamente deberías de pagar, eso se llama vandalismo, te deberían encarcelar. Sin embargo, ante esto sale hoy el presidente de la república y da estas palabras. Vean ustedes. Que nos tienen confianza, porque con motivo del nuevo aniversario del Día de las Mujeres se ha desatado toda una campaña de desprestigio en contra del gobierno y de mi persona. La derecha está muy ofuscada, molesta, irritada y se vuelven ambientalistas o feministas. El propósito es atacar al gobierno. Les molestó mucho porque pusimos una valla para proteger Palacio Nacional. No es por miedo a las mujeres, es por precaución, porque las fuerzas conservadoras son muy retrógradas, muy autoritarias, infiltran gente para generar violencia, para dañar. Imagínense permitir que vandalicen el Palacio Nacional, porque eso es lo que quieren, un escándalo, una gran nota nacional e internacional. Pues pusimos esa valla para proteger al Palacio. Entonces, por hacer esto, nos están acusando de todo. Yo quiero dejar de manifiesto que nunca vamos a reprimir al pueblo. Jamás se va a reprimir al pueblo. Es mejor poner una valla que poner frente a las mujeres que van a protestar a los granaderos, como era antes. No los podemos enfrentar. Tenemos que evitar eso. Que no haya violencia, que nadie salga dañado, herido. Se puede protestar, desde luego, de manera pacífica. Incluso se puede llegar hasta el insulto a la autoridad. Eso está permitido. Y hay libre manifestación de las ideas. Pueden expresarse, manifestarse libremente por las calles. Pero tenemos que cuidar el patrimonio histórico, el patrimonio cultural de México. Y no caer en la trampa de la violencia de estos provocadores. Porque son muy autoritarios. Y lo voy a decir. Fascistoides. Los conservadores. Es Hitler. Es Franco. Es Pinochet. Así piensan. ¿Qué tiene que ver eso con el feminismo? Al contrario, eso es lo opuesto al movimiento feminista. Y también, que quede claro. Yo no soy machista. Yo estoy a favor del derecho de las mujeres. Estoy a favor de la igualdad. Siempre he estado. ¿Cuánto en la historia de México una secretaria de gobernación había estado al cargo de esa dependencia? Por primera vez la secretaria de gobernación es mujer. Por primera vez en seguridad pública, una mujer. Por primera vez en la historia la mitad del gabinete hombres, la mitad del gabinete mujeres. ¿Y qué es? ¿Por qué triunfamos ahora? No. Desde que fui jefe de gobierno eran más las mujeres en el gabinete que los hombres. Pero también en la oposición siempre abriendo espacios para las mujeres. Si ahora la mitad de los legisladores son mujeres en el Congreso es por la lucha nuestra. y siempre vamos a respetar a hombres y a mujeres y sobre todo vamos a luchar siempre por la igualdad. Siempre vamos a estar a favor de las causas justas. Yo soy humanista y no estoy en contra del feminismo. Estoy en contra de la corrupción, de la manipulación. Estoy en contra del autoritarismo. Estoy en contra de la hipocresía. Ahora resulta que los conservadores son feministas. Es el colmo. Decía Monsi Valls con mucha razón que la verdadera doctrina de la derecha era la hipocresía. y eso es lo que estamos viendo ahora. No va a haber represión, libertad absoluta. Pero también estemos atentos no dejarnos manipular. Las mujeres son muy inteligentes, muy conscientes. Por eso estoy muy tranquilo y agradecido por su apoyo, por su respaldo, por su confianza. Yo creo que este mensaje es lo mínimo que podíamos hacer porque, como sabemos, la derecha está utilizando este mensaje, señores, para poder atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante todo ello, como él comenta, él no es machista y ejemplos ha dado por doquier. Sin embargo, esto lo están utilizando para poder atacar y no lo debemos de permitir. Fíjense ustedes nada más el nivel de cinismo que manejan independientemente de esos personajes que ya les mostré si quieren compararse con un presidente porque cuando estaba Felipe Calderón y salían rumores que había pleito con su esposa, cosa que no debemos de meternos pero pues si ellos a eso quieren jugar pues ahí ahí no decían nada. Si nos vamos ahora con la bancada del PRI cuando estuvo Enrique Peña Nieto nadie dijo nada cuando compró a una mujer para que simulara ser su pareja. Tan cínicos terminando el sexenio ese contrato se acabó y nadie decía nada. Ahí no se utilizó una figura o la imagen de una mujer pero así de sinvergüenza son estos partidos así son estos partidos y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para saber hacia dónde queremos llevar un México a esos partidos que tienen estas ideologías o a alguien que sí está poniendo un ejemplo pero lo único que utilizan para poder atacarlo es sumarse a estos pues a estos ataques volviéndose feministas ambientalistas epidemiólogos todo lo que tenga que ver con un desastre ahí están estos partidos les quería poner también antes de terminar con este video y sobre todo este mensaje importante que da el presidente de la república para acabar con todos estos dimes y diretes también por parte de nuestra compañera Kakagoto pudimos presenciar que también a la catedral se le puso vallas todo esto pues obviamente para evitar que haya estos disturbios y que se dañen estos patrimonios culturales aquí como podemos ver también se pusieron estas vallas para poder evitar que se haga daño a la catedral como podemos ver aquí en este video que estamos tomando de nuestra compañera Kakagoto les invitamos de igual forma que se sumen a su canal para que vean todos estos videos que ellos también están ahora sí que promocionando y estar atentos a lo que sucede ahorita ahí en la ciudad de México y sobre todo mañana también estaremos puntualmente atentos a lo que pueda ocurrir pues ante esta manifestación y dicho sea de paso señores esperemos que no llegue a mayores vean ustedes también habían utilizado eso no es mentira nosotros no ocultamos nada habían utilizado ahora sí que las vallas para escribir los nombres de algunas de las víctimas pues están en todo su derecho si a ellas eso les hace sentir bien adelante pero pues este tipo de vean ustedes todo este tipo de acciones las utiliza pues la gente o estos medios de comunicación para hacer mala fama cosa que no se debería de permitir si fuera otro el gobierno cuando vieran estas acciones porque se vean aquí a las señoritas pintando y haciendo sus cosas créanme que enseguida las reprimirían les harían pues obviamente otra cosa cosa que no ocurre por eso es que nos tomemos la libertad de presentárselo para que vean que con toda libertad ellas van pintan y hacen lo que deseen que bueno y que bueno que lo pintan así todas estas son las víctimas y no de este sexenio que lo pinten para que vean que también en otros sexenios todas estas todas estas mujeres que ven aquí que fueron reprimidas nunca les han hecho justicia en gobiernos anteriores así es no solamente en estos dos años en otros sexenios cuando esos disquepartidos que son feministas ahorita ¿por qué no? ¿por qué no resolvieron todos esos casos? ¿por qué no llevaron justicia a esas familias? ojalá ojalá y se llene más y estaría bueno que pusieran al lado del nombre de estas señoritas que en paz descanse la fecha en que haya ocurrido ahora sí que pues esa tragedia estaría bien ¿no? también para que sea todo esto preciso poner al ladito la fecha en que se suscitó para que estos cínicos y estos personajes que se que se quieren guindar ante esta situación dejen de estar atacando y a ver así si una vez por todas se quedan callados estaría bueno que pongan la fecha estaría buenísimo porque todo esto que se está pintando y antes que se cree ahí amarillismo no es de dos años créanme no es de dos años deberían de poner las fechas y ojalá que lo graben así y si hay alguien que trabaja en el gobierno federal vea los nombres y ellos hagan una recopilación y muestren de cuándo son los hechos de cada una de esas personas digo es un comentario una recomendación para que así también haya pruebas y se pueda posiblemente callar a esa oposición que se está aprovechando de esta situación pregoneros espero que la información haya sido de su agrado si es así por favor ayúdanos con ese like comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta noticia nos vemos hasta la próxima chau chau Gracias.